Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video Amigos no se como describirlo pero realmente estoy super emocionado que hasta la voz se me va Porque voy a hacer algo, bueno ya lo saben por el titulo del video Voy a hacer algo que nunca jamás había hecho Y es que pues como saben me voy a ir de sorpresa hasta Monterrey Y le voy a caer de sorpresa a mi amada esposa Y bueno para que entendamos un poquitito el contexto El día de hoy que estoy grabando este video mi esposa y mi cuñada se fueron a Monterrey Mi esposa se fue a acompañarla a una cuestión de su trabajo Pero el día de mañana yo voy a llegarles de sorpresa Voy a ir porque pues quiero primeramente pues acompañarlas igual Y también porque voy a cumplir uno de mis sueños que es Conocer la fabulosa tierra regia Así es, nunca he conocido Monterrey y la verdad estoy muy ansioso de que ya sea mañana Me embarque en ese vuelo y llegue hasta Monterrey Bueno amigos les veo entonces en un ratito que va a ser para mi mañana ya en el vuelo Bueno amor esta es una de las razones por las que no te quería prestar la cámara Igual porque pues sabía que la iba a utilizar Así que si estás viendo esto discúlpame la verdad Amigos ya me encuentro en Monterrey Y estoy a punto, a punto de ir a ver a mi esposa Ella no sabe, no sabe absolutamente nada de que estoy aquí Y le voy a agarrar en sorpresa Me voy a poner un poquitito de este lado Andale aquí tengo mejor Mejor sol Miren estoy atrás de un bonito hotel Y ella está justamente aquí miren Justo aquí atrás de mi hay un Starbucks Ahí está Y saben que es lo más chistoso que acabo de hablar con ella y no lo sabe Voy a estar grabando y quiero ver toda su reacción Me voy a caminar hacia el Starbucks Y les veo y les digo que es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta allá Es un loco Saludos, saludos amigos Bueno Llegué y esta es la primera vez que vas a salir en un video Así que sí porque esto lo tengo grabando desde hace ya un buen ratito Sí, es la primera vez que vas a salir Así que saluda Lo que pueden ver al fondo es el tan ansiado Cerro de la Silla Que quería yo Que quería mostrarles Y compartirles De mi paso aquí por Monterrey Miren nomás que linda vista Estoy aquí en una plaza Muy bonita que se llama Plaza La Fe Y la vista desde el tercer piso es Muy pero muy chida Bien bien padre Paseo La Fe Así es, Paseo La Fe se llama la plaza Sorry Y creo si no me equivoco por allá A lo lejos está el Parque Fundidora Por ahí Amigos y así concluye esta primera parte Y espero que les haya gustado Que pues bueno Les haya gustado este video En el cual pues bueno Le caí de sorpresa A mi esposa Bueno Sin más que decir Muchas gracias por ver este video No te olvides por favor de suscribirte Regálame un grandísimo like Y nos vemos entonces en la siguiente Bye